Nos dan en la madre, convirtiendo a Sipina en unidad del DIF. Verdaderamente con la decisión de pasar el Secretariado del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes al DIF en calidad de unidad administrativa, nos dan en la madre, así lo consideró la diputada Sujei Torres Rodríguez. Agregó que organismos como este hacen mucho trabajo en favor de la población vulnerable. Hacen trabajo en beneficio de la sociedad y que podrán tener a lo mejor sus detalles y habrá que hacer algunos reacomodos en muchos de los proyectos o los programas que tienen para poder ellos implementar acciones, pero yo creo que desaparecer programas no es lo ideal siempre, no es lo que debería de ser en su momento. Y bueno, pues nos dan, de verdad, nos dan en la madre a todos los ciudadanos y sobre todo lo más importante que tenemos, que son las mujeres, nuestras niñas, niños y adolescentes. Porque los niños, nuestros niños y niñas y adolescentes hoy en día tienen que estar en la agenda pública de todos los gobiernos. Yo lo he dicho siempre, en verdad, lo que estamos viviendo en esta sociedad, en las colonias, en dentro de las familias, en las escuelas, o sea, la violencia ya llegó a las escuelas, nuestros niños están usando drogas, se están suicidando, se están lastimando, están lastimando al de lado solamente por un resentimiento o un coraje que tienen con la sociedad. No estamos haciendo las cosas bien, y yo lo he señalado mil y una vez, no estamos haciendo las cosas bien. Cualquier gobierno que en sus políticas públicas tenga como eje central la familia, recuperar los valores, recuperar ese respeto con el ser humano, pues es un gobierno que va a ser exitoso, es un gobierno que va a tener sociedades exitosas y por supuesto familias exitosas y familias unidas. Entonces, nuestros niños nos están pidiendo auxilio, ayuda y estamos dejando de hacer lo más importante.